Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Un baño de sangre o guerra civil. Esa ha sido la más reciente amenaza del dictador Nicolás Maduro a tan solo 10 días de las elecciones generales en Venezuela, las que parece teme a perder y por eso alienta a su base a enfrentarse con sus compatriotas en caso de no resultar ganador. Maduro, al frente del Ejecutivo desde el 2013, en un mitín desde Caracas, insistió en que hará lo imposible por quedarse en la silla presidencial. Cinco meses atrás, en febrero de 2024, había lanzado una advertencia similar, pero sin llegar a esos niveles. El heredero del chavismo, en un discurso que resuena a las palabras de su par Daniel Ortega, ha llamado a la unión cívico-militar, queriendo mostrar su músculo bélico y su control sobre las fuerzas armadas del país. La estrategia de Maduro de desarticular a la oposición le falló. Las inhabilitaciones de las lideresas María Corina Machado y Corina Ioris fueron otro traspiés, ya que a través de la figura del diplomático Edmundo González, el bloque, contrario al dictador, sigue en pie y recibiendo un apoyo monumental en cada estado que visitan. González, en representación de la Mesa de la Unidad Democrática, encabeza su campaña con el juramento anticipado de poner fin a 25 años del chavismo en el poder. En caso de alzarse como el ganador, una tarea que implica un triunfo contundente y garantizar que el Consejo Nacional Electoral presente los resultados reales y no apueste a un fraude para beneficiar a Maduro. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Nicolás Maduro promete baño de sangre en Venezuela si pierde las elecciones. ¿Qué persigue con esa amenaza? ¿Por qué el dictador con más de una década en el poder no quiere abandonarlo? ¿Qué riesgo corre la oposición y los venezolanos ante esas advertencias de violencia? En esta edición lo abordamos. Nuestro objetivo es ganar el 28 de julio. ¿La defensa del voto? Es prioritaria y es una de las tareas a las que estamos dedicados mucho tiempo. Equipos trabajando en eso para asegurarnos que la victoria del 28 se respetó. La verdad es que no. Esas declaraciones las ofreció a CNN el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia, mientras recorría, cobijado por una multitud, la ciudad de Valencia, en Venezuela. ¡Sí, ser juez! ¡Sí, ser juez! González, el tercer rostro que muestra la oposición como su candidato, tras la inhabilitación de sus antecesoras por el Tribunal Supremo Electoral controlado por el chavismo, sabe que cuidar el voto el próximo 28 de julio es vital para garantizar el triunfo. No habíamos visto nunca, ni en Anzuate, ni en Bolívar, ni acá, unas expresiones de afecto, de cariño hacia nuestra candidatura como las que estamos viendo hoy aquí. ¿Usted siente que tiene la esperanza de todas estas personas sobre las espaldas? ¿Cómo se siente? ¿Cómo duerme usted? Un gran compromiso, pero al mismo tiempo nos da aliento a seguir adelante y confirmar que estamos en el camino corrupto. Pero no solo un posible fraude amenaza a la Plataforma Unitaria Democrática. La violencia política que ha dejado 72 detenciones, la más reciente del jefe de seguridad de María Corina Machado, o un posible aplazamiento de las elecciones orientado desde el Estado, podría dificultar el camino para poner fin al chavismo, tal como lo promete González. Los opositores nicaragüenses y activistas políticos Enrique Martínez y Donald Muñoz no descartan sorpresas en estos próximos diez días. Maduro quiere desarticular a sus oponentes y tiene un control absoluto de los poderes del Estado, lo que contribuiría con su plan. Pero esas acciones tampoco le asegurarían su permanencia en el Ejecutivo. Históricamente, los gobiernos autoritarios siempre a última hora utilizan tácticas para desequilibrar a la oposición. Esto puede incluir desde manipulación electoral, represión directa, campañas de desinformación que ya han venido pasando en estos tiempos, hasta la inhabilitación de candidatos opositores. Y Maduro tiene altas probabilidades de copiar el modelo que Ortega implementó en Nicaragua en las elecciones del 2021, que prácticamente a meses o a última hora comenzó a perseguir a los precandidatos a la presidencia. La oposición debe estar preparada para esta variedad de tácticas que busquen desestabilizar su organización y participación. Y creo que la oposición en venezolana ha dado bastantes indicios en esa área de que sí están preparados para cualquier paso que dé la dictadura, porque han dado respuestas bastante efectivas. Siempre van a haber maniobras inesperadas por parte del oficialismo. Acuérdense de que no hay transparencia, es bien complicado el control del sistema electoral. Muchas veces uno cree que porque tiene acceso tal vez a las votaciones o el conteo o algunas mesas, con eso basta. No, no basta con eso. Hay muchísimas formas a través de las cuales ellos pueden manipular las elecciones. Y en el contexto específico de Venezuela es común que el gobierno utilice tácticas de última hora como inhabilitación de candidatos, manipulación de resultados o incluso las mismas acciones de intimidación, que tienen que ver mucho con lo que están tratando de incentivar miedo. Y además puede haber violencia para tratar de asegurar esa permanencia en el poder e impedir que la gente vaya a votar tranquilamente. Y obviamente eso va a hacer de que las personas por temor no quieran salir o no vayan a ejercer su voto. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito. Sumado a los vaivenes de último minuto, Maduro avanza con su fin de imponer el miedo. Quiere desmoralizar y reducir a la oposición. Por ello, su más reciente amenaza es un baño de sangre si con el voto pretenden desalojarlo de la casa presidencial venezolana. Nicolás Maduro recurre a estas amenazas como una táctica para tratar de disuadir a la oposición y a sus seguidores. Hay que recordar que siempre ha tratado de impedir de que la oposición realmente pueda participar de manera transparente, pueda participar de manera integral en las elecciones, precisamente porque ellos siempre buscan mecanismos para tratar de disuadirlo o para tratar de impugnar a los candidatos de oposición. Entonces, al final, esto es un intento de seguir infundiendo el miedo y tratar de desincentivar a la participación electoral de la gente. Y obviamente, cuando él hace mención al tema de un baño de sangre, lo que está buscando es consolidar el apoyo de sus bases más leales y tratar de mantener control a través del miedo. Recuerden que las dictaduras comúnmente suelen utilizar el miedo y el temor para tratar de controlar a las personas. Nicolás Maduro ha utilizado la retórica agresiva para mantener la cohesión y el control dentro de sus bases. Y Fuerzas Armadas, la amenaza de violencia sirve para desincentivar a la oposición y sus seguidores, sembrando el temor de cualquier cambio de poder no será pacífico, ya que sabemos que este tipo de prácticas son las que utiliza la dictadura para tratar de someter al pueblo. Esto es una estrategia para consolidar su posición y deslegitimar cualquier intento de transición hacia la democracia. El dictador venezolano en su discurso, analizan, quiere hacer ver que los militares a ciegas lo apoyan, aunque esos armados son los que podrían obligarlo a entregar el poder y aceptar su derrota. También envía un mensaje para Estados Unidos, en caso que le den la espalda una vez se entronice en el poder, trastocando los resultados. Frente a cualquier circunstancia, máxima unión y movilización cívico-militar. En momentos, ¿por qué el dictador Nicolás Maduro teme perder el poder? En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Pueblo de Venezuela, ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico, calma y cordura. Venezuela está en la cuenta regresiva y Maduro eleva la parada advirtiendo de guerra si no gana. Detrás de esas palabras hay miedo. El dictador quiere conservar sus recursos económicos, su poder, su inmunidad, su protección ante denuncias internacionales por ser un criminal de lesa humanidad. Finalmente, detrás de sus amenazas no solo está su tercer mandato consecutivo, sino su libertad y protección. La advertencia de violencia o caos son, digamos, tácticas para proyectar fuerza y desincentivar cualquier intento de cambio. Estos régimen le temen perder la protección que el poder les da. Ya lo decíamos, incluyendo la inmunidad frente a los procesos legales y el acceso a los recursos económicos para apoyar a las personas que se centran en su círculo de poder. El mantenimiento, y ahí hablamos del mantenimiento de la lealtad de sus filas, especialmente las fuerzas armadas, que han sido uno de los aliados principales de estos dictadores. Mantener el poder a toda costa. O sea, esto es como la cuestión sin discusión que hay dentro de su fila. Ellos temen perder esa posición y ese poder porque van a tener que enfrentar muchísimas posibles repercusiones legales y represalias. Acuérdense que hay muchísimos crímenes pendientes, la corrupción que ha habido, la cantidad de dinero que han robado. Entonces, obviamente, eso implica asumir repercusiones legales que hayan en contra de ellos. Entonces, también hay que tomar en cuenta que el miedo mantiene a la población de una forma controlada o dividida. Y eso dificulta mucho la organización de la oposición de manera efectiva y cohesionada, que es lo que suelen hacer las dictaduras como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, es un patrón también, un patrón que se vive el tema de tratar de incentivar o de crear o de infundir miedo en la población. El actor de Maduro va en la misma dirección de violencia que impulsan otros regímenes como el de Nicaragua y Cuba. Su historial lo basa en el poder de las armas y la guerra y lo sostienen a partir del totalitarismo, corrupción, violencia y anulación de los derechos humanos más elementales. Los regímenes autoritarios como los de Maduro, Ortega o incluso el régimen cubano hacen uso de estas advertencias porque han consolidado un poder a través del miedo y la represión. Ellos no tienen realmente apoyo, no son auténticos líderes que realmente la gente les quiera o estén detrás de ellos o que les apoyen realmente. No tienen legitimidad. Entonces, todas las formas a través o las técnicas o tácticas que han utilizado para llegar al poder ha sido el miedo y la represión. Y estas amenazas obviamente sirven para desmovilizar a la gente, para desmovilizar en primer lugar a la oposición porque la van desarticulando, metiendo presos a sus líderes, haciendo que se exilien, pero incluso desmovilizan a las personas, a la protesta masiva, porque las personas dejan de protestar por el temor de que nadie les pueda defender o se vayan a proteger o de no querer ir presos o de no perder su vida o de no sentir amenazada la seguridad de algún familiar. La dictadura chavista para contrarrestar a la coalición opositora la acusa de promover sanciones que afectan la economía venezolana, de ser un agente de los Estados Unidos y la asocia con una oposición apátrida, con el objetivo de desestimar su verdadera conciencia nacional e interés por los problemas que golpean a la ciudadanía. La más reciente agresión denunciada por la oposición fue que vandalizaron dos vehículos del equipo de campaña de María Corina, pintando el mensaje de no más bloqueo y cortando la manguera de frenos. En estas camionetas se movilizaba la líder de la oposición. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.